Este, los nominados de la Casa de los Famosos de Anoche, hubo nominación, miércoles de nominación. Los nominados son Barbie, Paul, Sergio y Emilio. Y Emilio. Y, pues aquí la gran sorpresa es Emilio, quien no había salido nominado. Bueno, la Barbie la habían salvado, pero ya había salido nominada. Y la van a salvar otra vez, supongo. Todo parece indicar que sí. Mira, si la salvan, porque, a ver, Jorge puede salvar a uno de los nominados. Sí. Si Jorge decide salvar a Barbie, entonces, yo pienso que el que la lleva más de perder es Emilio. A mí me parece que es el que corre más peligro. Claro. Sergio no. Sergio no. Sergio que no siente... Al que deberían de sacar es al Paul. Nomás fue a hacer comida. Pues nomás. Es un mueble. Pues... Pero eso que te divierte. Oye, pero no es... Si no, si no, si hubiera, si estuviera batallando por la comida, habría más tensión. Bueno, sí. Más situaciones. No es muy simpático, ¿no? Es que es la gran decepción. Ajá. Es la gran decepción. Yo pensé, yo apos... De hecho, yo dije, wow, voy a hacer Tim Paul. Sí, sí, sí. Pero es la gran decepción. No hace nada, es un mueble. Ajá. Digo, hace comida, pero bueno, de ahí en fuera no hace nada. Sí, sí, pero no tiene una gran simpatía para la audiencia. Yo pensaba que era una... Que iba a ser un solecito. Uh, la comedia andante y no. Sí, yo lo veo apagado, este... Medio mamuco. Flaco, ojeroso. Medio mamuco de repente. Ojeroso, cansado y sin ilusiones. Flaco no. Medio mamuco. Mamuco. Le preguntan algo. Le preguntó Sergio, oye, tú ya sabes a quién vas a nombrar. ¿A quién vas a...? No, algo le preguntó y le dice, pues no sé, güey, todavía no lo he pensado. Sí. Y así son sus respuestas. Todo el tiempo está como de bajo, como de bajo, baja energía y por ende bajo perfil. Exacto. Sí es como de evita. O sea, de hueva. Es más que salga. Pues mira, porque el Emilio, pues mira, chismoso es... Mira, hasta los perros dicen que salga. Chismoso es el Emilio. El Emilio es un... El verdadero traidor es Emilio. Claro. Lleva y trae. Sí. Niurka, te equivocaste de traidor. ¿Eh? Ya ves que dice que es bárbara, es una traida. No, pero sí, o sea, Emilio aporta más a la casa, aporta más conversación, se divierte más. Ajá. En cambio, este Paul siempre se la pasa jetón o con... O sea, además de dormido, con jetotas en la casa. Ajá. Sí tienes razón. Sí, el día que estaba lloviendo, lo tuvieron que sacar a fuerza a la lluvia. Y se regresó en dos. ¿A poco? Sí. Sí, está como... Como que no le entra al juego. Ajá. Como que no hizo clic, siento, con los integrantes de la casa, ¿no? Con ninguno. Ajá. También declaró que el día de la eliminación, en la comida esta, ya ves que él fue el que terminó la plática y dijo, ya vámonos. Ah, sí. Él declaró que no, que no le cayeron bien los otros dos en esa ocasión. Pues nadie le cae bien porque siempre está bien callado, ¿no? Ajá. Sí, y uno pensaba que iba a ser, bueno, la risa con él. Te digo, es la gran decisión. Como el papá, que el papá sí era muy carismático y el papá era una... Pues sí, en pantalla, pero nunca lo vimos en un reality. Eso sí. Sí, lo veíamos en su zona de confort. Claro. Y a Paul también lo vemos en hoy, así todo alegría, pero... Exacto. Oye, y luego, pues ya Galilea ya no llegó borracha. Llegó borracho el borracho, pero seguía huyendo rara. Sí, pero ya la energía le cambió. Si te fijas, su postura ya era mucho más erguida, ya no estaba tan encorvada. Ya se le acomodó el hueso. Era de los dientes, no de la columna. Ay, pero con un dolorcito de uñas andas todo encorvado y todo... Ay, bueno. Y luego ya no se apoya tanto en Diego. Físicamente ya no se apoya tanto en Diego. No, ya no. Estuvo más simpática. Sí, medio trabada todavía, como que se le iba la señal. Se pusieron vedoyecta. Sí, como que se le iba la señal, pero ya creo yo que va cambiando. Se le fue el Wi-Fi como ayer a nosotros. Ándale. Este, pero siento que ya fue diferente. ¿Tú crees que es un antes y un después? Ahora, decían este, que en la producción, esto lo dijeron en Radio Fórmula, que en la producción estaban preocupados por lo de... por los alcoholes. Alcoholímetros, ok. Y porque... por todo el escándalo que se armó en redes sociales de lo del 24-7 censurado. Que la gente estaba, este... pues muy sacada de onda con eso de haber quitado las cámaras, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí, pues al final del día creo que si el público está pidiendo, si estás pagando una cantidad de dinero por ver todo, pues te deben de dar todo. Por ver todo y sobre todo esos momentos. Pues sí, a ver, no nos importa ver cuando están dormidos. Ni cuando están meditando. Si quieren apaguen las cámaras cuando están dormidos porque no nos aporta. No nos interesa. No. Pero en ese momento era muy climático lo que sucedía. Era el pleito de Bárbara y Sergio. Ayer, ayer, ya ves que la Lore se levanta tarde. Ajá, mi hermana. Tu hermana Lore. Y entonces era cuando se terminó el programa, ya se imaginarán, ya la balcón. A las tres de la tarde. Es como los de Big Brother. La casa de los famosos. Entonces estaba viendo la casa de los famosos, pero estaban todos dormidos. Ajá. Y le digo, Lore, ¿qué ves? ¿Qué les ves? Ay, estoy esperando a que se despierten. Y ahí está todo México. ¿Me imaginas? Pero ahí es el reflejo de todos. Tenía diez minutos viendo así. Sí, claro. Bro, has visto los videos en TikTok de que la gente está así. Ajá. Este, no se separan del televisor en que estén dormidos. Es un fenómeno increíble. Qué onda. Este, y bueno, que eso es lo que preocupaba. Y luego también que porque circula un video donde aparentemente, mira, en TikTok surgen todas las versiones. Hay muchas teorías de todo siempre. De conspiración. Sí, de todo. El otro día decía, no, que entró alguien de la producción, miren, y lo cortaron. Y era la mano de Paul Stanley. Era Paul Stanley. Ajá, nada más que la cámara lo estaba captando nada más desde atrás y se veía nada más su brazo. Este, pero claro que no. O sea, si les van a dar indicaciones, los meterían al confesionario. No se van a meter a la cocina a darles indicaciones. No, pues donde no hay cámaras en el confesionario. Sí, exacto. Y entonces siguen con sus teorías de conspiración y de que todo está fríamente. Es que nos encantan las teorías de conspiración. Galilea es un alien. Galilea es un alien. Fernanda Vázquez, muchas gracias por tu super chat. Dice, ay no, Alexito, no dejes de apoyar a Paul. Pues mira, o sea, de los tres, evidentemente, o sea, por supuesto, no voy a apoyar a Sergio Mayer. O sea, para mí Sergio Mayer, y lo digo con todas sus letras así, grandes, es repulsivo, punto. Bueno, entonces a quién salvarías de ahí. Al niurquito tampoco es mi consentido. Bueno, entonces, pues de esos tres sí quedan Paul. Si queda Barbie, me vale quien salga. No, yo digo que van a salvar a Barbie y se va a ir Emilio. Sí. Porque la pelea va a estar entre ellos tres y ya vimos que los otros dos, Sergio y Paul, están fuertes. No sabemos cómo esté Emilio, pero pues no creo que esté más fuerte que los otros dos. Pues sí. Ah, déjate, cuento la nueva teoría de conspiración que está en TikTok. A ver, échale. De que supuestamente Apio y Paul Stanley pidieron cigarrito de Juana. Sí, Juana la Cubana. De Juana la Cubana. Pidieron su cigarrito de Juana la Cubana. Y que entonces se los dieron. Sí. Y que pusieron la cámara en punto ciego, pero que luego hubo un camarazo donde se alcanzó a ver que efectivamente estaban fumando su cigarrito. Esa es la nueva teoría, es la teoría de hoy. La teoría de conspiración de TikTok. Claro que eso llama la atención porque ni siquiera, ninguno fuma de hecho, ¿no? Sí podrían fumar, no se ve en la pantalla. Es que todos hacen ejercicio. Para eso existe un cuartito ahí. ¿Para fumar? Sí. ¿Pero quién podría fumar si todos hacen ejercicio? Según yo creo que Bárbara. 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 Creo que Bárbara sí fuma. Mira, Barbie no va a fumar, pero ni loca. Jorge tampoco. Nicola tampoco. Wendy. Wendy podría fumar. Emilio, pues, no creo, se ve bastante sano, ¿no? Sí. Y los demás, Apio, pues sí. Y Paul. Y Paul. Entonces esa es la nueva teoría. Todos los caminos llevan a Paul. Es la nueva teoría de conspiración que se fumaron su cigarrito y que la cámara los cachó. Eso es lo que dicen en TikTok. Dice Lorena Donis, a ver, es que tenemos ojos en la casa. Dice que Sergio Mayer le está diciendo a Jorge que, por favor, bueno, yo le puse el bar, favor, salve a Emilio. Ah, órale. A ver, es que anoche Sergio Mayer se desencajó. Es que le tocaron al niño. O sea, envejeció en cinco minutos. Le salieron tres canas más, como dice la canción. Te lo juro, envejeció así rápido, como de película. Ajá. Y estaba todo desencajado porque no lo vieron venir. Ajá. O sea, no veían una nominación de Emilio pronto. No, les llegó. Es el niño, es el niño de la casa. El niño consentido. Entonces para ellos les pegó muchísimo. Pero lo que más risa me dio a mí fue la cara de Bárbara. Porque la Bárbara. Porque la Bárbara era la cara de, ¿qué hice? ¿No? No, la cara de Bárbara era de, chin, ya me voy. Sí, exacto. No, ¿sabes qué? Hizo cara como de cuando te acuerdas, cuando ya estás lejos de tu casa, que dejaste los frijoles en la lumbre. ¿No? Y que dices, ¡eh! Los frijoles. Su cara era de susto absoluto. ¿No? Yo creo que era cara de... De ya me voy a ir. De ya me voy. Pues Sergio Mayer anduvo así, pero con la cara desencajada, pero subía, pero bajaba, pero los veía. Pero fíjate que le funcionó la estrategia de lavar los baños y darles comida a todos. No tuvo ningún voto. Yo te dije, a ver, si hay por quien escoger, no vas a eliminar a quien te lava los calzones. Porque te hace un gran favor. Es como a Paul Polo, como... Exacto. Yo no sé por qué nominan a... Bueno, ¿sabes por qué lo nomina Sergio? ¿Por qué? Además de que ya es como algo personal. ¿Por qué? Porque Sergio no come tanto. Entonces, como que le viene valiendo. Sergio se puede comer un cereal todos los días y le viene... Eso come. Ajá. Pero los demás, que sí comen todo, sí, por eso les importa no nominarlo. ¿No? Este... Pero en el caso de Excelsa, pues se salvó por... Por andar de sirvienta. De lo que no hacía Excelsa, el quehacer. Ah, es cierto. ¿Te acuerdas que Excelsa no hacía nada? No, no, era una floja. Aquí nomás soy la sirvienta. Exacto. Mira, Laurita Arias nos manda super chat. Dice, Mayer molesto con su team. Porque no entendieron que tenían que nominar a Bárbara. Le falló el gran... La gran estrategia. Es que de verdad se siente el presidente de su team. Es que no pusieron atención, les decía. Ajá. Y ni Urquito decía, ya, párale, pues yo estoy nominado. Ya, tata, ya, tata. Yo soy el que debería estar enojado y eres tú. Le decía a Emilio, yo pensé que iba a salir nominado desde hace tres semanas. Y me tardé. Contrólate, tata. También nominó, como que entiende el juego perfectamente mejor que los adultos. Ajá, pero Sergio era de, ah, va y le dice, pues ¿cuántos le diste a... ¿A quién le diste a Bárbara? O a quién le diste no, no le di a Bárbara. Ah, pues por eso saliste de nominado. Ajá, en canijadísimo. Y entonces empieza a decir, pero yo digo, Sergio, está prohibido el complot, entiende. O sea, ¿qué parte no estás entendiendo que no se puede hacer complot, mijo? Ajá. O sea, porque está aferrado a hacer complot. El Chavo Ruco nos manda dos dolarotes. Yo amé a los nominados fuera Mayer, dice el Chavo Ruco. Ay, mi Chavo Ruco, te tengo malas noticias. Ese señor está difícil que salga ahorita, ¿eh? Va a ser muy difícil que salga. Que salga, salga. Sí. Francesca Zanabria nos manda dos dolarotes. Mis faldilludos preciosos. Saludos desde Honduras. Saludos. Francesca, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo está la calor por allá? Porque aquí nos estamos asando. A Bárbara no la nominaron porque el team... Ah, se fue. Te digo que pasa bien rápido. Infierno les dijo que la protegerían y los traicionó, dice Atenea. Ah, Bárbara sí los traicionó, sí es cierto. Nominó a Emilio. Sí, porque no tocó a Paul. Lo tendría que haber tocado. Le quedaban solo dos opciones. Porque Jorge no podía tocarlo. Bueno, le quedaba la Barbie también. Sí, pues sí la nominó ella. Ah, es por eso. Sí, pero nominó a Barbie. Ah, no, nominó a Nicola, ¿no? No recuerdo. Es que esa Bárbara es cosa seria. Entonces ya le dio la vuelta. Es que ella sabe su estrategia, ya estoy entendiendo. Sí, no, esa Bárbara está tremenda. Bueno, y luego, pues la que explotó fue Niurka. O sea, como era de esperarse. Sí. Ayer en la noche, hagan de cuenta que se había muerto Emilio Osorio. Porque entonces, Juan Osorio lo ve llorando, ¿no? En su TikTok. Dice, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Y luego Niurka está totalmente fuera de sí. Y dices tú, pero ¿qué pasó aquí? O sea, lo nominaron. Simplemente lo nominaron. Y entró un juego donde cada semana nominan. O sea, me parece increíble que no puedan asimilarlo. Que pierdan el control. O sea, yo no podía creer que Juan Osorio rompiera en llanto por la nominación. O sea, decías, no, no, Juan. O sea, estamos mal. Aquí hay algo que está mal, ¿no? Y luego, este, Niurka, evidentemente, se le fue con todo a Bárbara Torres. Le dijo, te vas a arrepentir. Porque además, Niurka quedó como payasa. Niurka quedó como payasa porque todo el día había defendido en historias a Bárbara. Y en la noche le nominó al niño. Y resulta que en la noche, esta mujer les da apuñalada con la espalda, por la espalda. Y entonces dices, ¡ah, mira! Pues a ver, ¿ahora qué haces, Niurka? Entonces, Niurka, bueno, primero Niurka dijo públicamente que ella cree que hay mano negra en la casa de los famosos. O sea, empezando por ahí, ¿no? Sí. Y luego de ahí, este, después de subir esa historia, ya empezó a pedir apoyo y empezó a decir que, que por favor salven a Emilio, que no sé qué. Yo creo que Niurka afecta, te voy a ser honesto. Niurka le afecta igual a Emilio como le afectó Juan Osorio la máscara. ¿Te acuerdas que cuando estaba la máscara tenía que ser un secreto? Y Juan Osorio cada fin de semana daba a entender que Emilio estaba y que al final terminó afectándolo. Claro. Porque se supone que parte de la dinámica y de la magia de quién es la máscara... Es el secreto. ...es la identidad. Y Juan se... o sea, Juan le perjudicó a Emilio porque este chavo trae consigo un estigma de ser el hijo de... Del productor y de la actriz. Exacto. De que todo es por palanca, que no tiene talento y por eso está ahí. Cosa que no es cierto. Emilio es talentoso. Emilio realmente tiene con qué. El problema es que sus padres no permiten que brille de esa manera. Tal es así que Juan ayer sale llorando y entonces la nota ya es Juan llorando. Ves a Emilio totalmente controlado y ves a su mamá totalmente loca. Pero es que Niurka cree que el mundo gira en su entorno porque entonces anoche ya les dijo a las del team de las pérdidas que se estaban vengando de ella. Entonces ya convirtió la nominación de Emilio, ya desvió el foco hacia ella. Es algo contra mí. Cuando pues no. No es cierto. En el programa no saben que Niurka está hablando. A lo mejor ni... No, y no es cierto. O sea, a ver, Bárbara nomina no por Niurka. Nomina por él. Nomina porque hace un trato con Apio, ¿no? Y porque quiso. O sea, pero no tiene que ver con Niurka. Bárbara Torres no se le fue por Niurka. Entonces tú lo acabas de decir muy bien. Niurka siempre quiere ser el centro de atención y ya mandó esta nominación de Emilio a su vida, ¿no? Ahora, también se le fue en contra al fandom de Wendy. Los llama traicioneros, los llama incongruentes, que no respetan lo que Wendy quiere, que no respetan lo que... Lo que han estado diciendo los fans es apoyemos solo a Wendy. Ya no apoyemos a los demás porque ya es claro que Mayer en algún momento la va a nominar y todos la van a nominar. Entonces apóyenla a ella. Es lo que el fandom está diciendo. Y Niurka se metió, Niurka las insulta y ya se vuelve personal otra vez, ¿no? Sí. Entonces Niurka la trae contra el fandom de Wendy. Y sí, ¿eh? Porque yo tengo amigos que ayer me dijeron, yo hubiera votado por Emilio, pero por lo que Niurka está diciendo de Wendy... Ya no. Ya no. Imagínate nomás. Dice que Geek Boy, que ayer fueron las amigas de Wendy afuera de la casa para apoyarla. Fue ayer, yo ahorita en la mañana los estaba viendo, que fue Paola y fueron todas sus... Ay, qué padre. Amigas afuera y pues vimos cómo es la casa por fuera, que no es la gran cosa. Es como una pared con muchas... Y entonces estaban ahí y les cayó la policía. Otra vez también. Les cayó la policía, pero el policía muy amable les dijo, oigan, por favor, retírense, porque había unas... Enfrente de la casa hay como un barranco, pero está cercado y entonces en la banqueta hay como... Está como de estas cosas que ponen cintas amarillas de precaución. Entonces les decía el policía, es que está electrificado por ahí, no se me vayan a quedar pegados. Ah, ok. Sí. Ay, imagínate que se nos quede ahí... Oye, eso sí sería traje. Electrocutada la Kimberly. La Paola. O las que van... No, la Kimberly no ha ido, sí. No, pues no sé. No, la Kimberly va a las galas más. Ah, ok, ok. Paola y las demás. Paola y las demás amigas trans y amigos y todo. Entonces le gritaban, este, aquí estamos, cuatro letras, ya sabes. ¿A poco? Sí. ¿Así le gritaban? Así se hablan. Ok. Aquí está, ay, perra. Perra. Sí. Y parecerla Wendy les contestó, pero no sabía que había sido ayer. Órale. Ajá. Mira, Antonia Olvera, Antonia Olvera nos manda cinco dólares, ¿desde dónde crees? ¿Desde dónde? Desde El Paso. Ah, mira. Hola, chicos, los sigo desde hace dos años que llegué a El Paso. ¿Cómo te vas a ir a El Paso? Muchas gracias. Hace mucho que no voy. Todos los días los vemos mientras comemos. Son muy divertidos. Sigan así. Gracias, Antonia. Qué padre que les gusta la dinámica. Gracias, vecina. Oye, y luego Raquel Vigorra ya negó que fuera la bruja del 71. ¿A poco? Que no, que no hace brujería. Es la del 2023. Que no hace brujería. No. Que no es cierto que es una mentira. La compra ya hecha. Que para nada, porque ya ves que dijeron dentro de la casa. Ajá. Que había que tener precaución porque le gusta hacer este macumba, macumba. Tú no me atraparás. Dios. Tiqui, tiqui, tiqui. Y luego apareció también ya Mauricio Garza. Ya volvió el buen Mauricio. Diciendo que no es cierto que lo hubieran suspendido, que para nada. También, ya llegué, perra. Ajá. O algo así. Pero curiosamente, pues se supone, porque Cecilia Galeano dijo que estaba enfermo de la garganta, y yo ayer no le oí nada de la garganta. Se alivió por obra del Espíritu Santo. La gente se alivia, Alex. Ay, sí. Ya cuando te alivias. Pero no hay dos días, mijo. Bueno, pero ¿y si le pusieron cortisona? Ay, pero no, no, no. Así te... Pero a ver, yo la verdad lo vi perfecto. Lo vi perfecto y yo sigo pensando que sí lo castigaron, aunque él diga que es el Appellation. Bueno, Michelle Sanders pregunta ¿Quién es Oyuki? Bueno, en las telenovelas es Ana Martín, pero aquí en el canal ¿Quién es, Alex? Es Keiji Yoshiki. Keiji Yoshiki, nuestro nutriólogo de cabecera. Sí, Keiji es el coach de nutrición de este programa para todos los faldilludos. Hace retos para los faldilludos falanduleros y arma unas dinámicas bien padres, pero pues es este mitad mexicano, mitad japonés. Mitad japonés. Ajá. Tiene todo lo de un japonés, pero tiene todo lo del físico de un japonés, pero toda la picardía de un mexicano. De un mexicano. Y entonces a mí cuando yo le empecé a hablar, la verdad es que me tardé como dos años en aprenderme su nombre. Ajá. No sabe el Oyuki, pero como por dos años le dije Kiki. Ok. ¿Y luego la encuesta? La encuesta dice, más o menos así, ¿crees que se salve Emilio Osorio de la eliminación de los famosos de la casa? 73% dice que sí. Ok. Y el resto dice que no, 27%. Los faldilludos dicen que se va a salvar Emilio Osorio de la nominación este próximo domingo. Este próximo domingo. ¿Y a quién creen que salve? Díganos rapidito aquí en el chat antes de irnos. Vamos, yo digo que va a salvar a Barbie. ¿Tú dices que va a salvar a quién, a Paul? Ay, no sé. No, sí sabes, sí sabes. Ay, no, no sé. Yo no quiero opinar de nada. Que es nefasto el Mauricio Garza, dice Alejandra. ¿A poco te cae mal? Te cae mal. Tiene una personalidad que puede caer bien o caer mal, o sea, es decir, como que no va a haber punto medio con él, porque es muy particular. Que la Barbie dicen por aquí, Fernando. Ok. Ok, bueno, coincide conmigo. Pues muchas gracias a las miles de personas que están conectadas en este momento viéndonos. Nos vamos a la segunda transmisión, si no saben dónde es, es en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Así le ponen. Y hablamos de todo. Hablamos de chismes, va a haber pleitos, o sea, va a haber chismes muy buenos ahorita. Y nos vamos para allá y regresamos en dos minutos al aire con todos ustedes. Vámonos. Regresamos.